Muy buenas tardes, estimados estudiantes, soy el profesor Sergio González, Sergio González y pues debido a la situación que estamos pasando nosotros no nos hemos podido ver, obvio, y aparte de eso hemos tenido que hacer este plan piloto de estos videos que se supone que va a refusar algunos conocimientos que ustedes desean obtener y para hacer que sus conocimientos sean un poco más afirmados y estables. Bien, la clase que nosotros estamos viendo es análisis socioeconómico. Si ustedes se fijan es un poco complicado hacer un resumen de todo el compendio que ustedes están viendo porque en realidad la clase se trata de interactuar con los alumnos, hacer clases investigativas, los alumnos exponen, luego se arma el foro, luego sale en lluvia de ideas y luego el profesor con los alumnos porque es un trabajo que hacemos juntos, en conjunto, llegamos a conclusiones nuevas. Y lo bonito de esta clase es que los alumnos salen opinando, salen escribiendo, salen teniendo una visión más cerca de lo que significa vivir en este país, nuestro país Nicaragua. Bien, ustedes, bueno, aparte van a haber momentos en que estemos obteniendo o opinando sobre nuestra situación coyuntural. Y como ustedes saben, desde el 2018 a esta fecha hemos tenido unos embates de carácter social y de carácter pandémico que nos han hecho a los nicaragüenses sentarnos y ponernos a pensar, tanto en la parte del gobierno como en la parte privada, ¿qué vamos a hacer? ¿qué tenemos que hacer? ¿en qué estamos pensando y qué vamos a hacer para salir adelante? Porque la verdad es que yo ya llegué a viejo y todavía seguimos pensando qué modelos tenemos que hacer para hacer un despegue económico que nunca hemos tenido. Sí, ustedes saben, ¿verdad? Hablando del 2012, del 2012 al 2020, mejor digamos del 2012 al 2017, al 2017, el actual gobierno, ¿verdad? Es el que ha estado en eso porque ustedes ya saben que debido a procesos de leyes y esas cosas, este gobierno se reelige, se reelige y del 2012 al 2017, sí, este gobierno en conjunto con la empresa privada había estado como en combinación y el país estaba siendo preparado para un despegue económico. Pero, lamentablemente, ustedes saben que surgió la explosión sociopolítica donde pues algunos sectores, qué sé yo, ustedes ya saben el cuento mejor que yo, querían derrocar al gobierno actual. Y este, pero sí pues, entonces este plan que venía desarrollando para despegue económico, que en realidad venía agarrando ala, conste que estoy hablando desde un punto de vista económico, ¿verdad? Porque ustedes saben que la economía, la economía estaba creciendo anualmente en un 3.8% a un 4.5% por ser conservadores. El gobierno, obviamente, daba cifras un poquito más elevadas, pero pues una media, es más o menos esta, este es el crecimiento, la tasa de crecimiento, tasa de crecimiento, de tasa de crecimiento del PIB. Ok. O sea, en experiencia de vida, era, 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 ¿qué les puedo decir? Es decir, como economista, yo estaba viendo, dándole seguimiento al crecimiento, pues iba como bien. Pero, lamentablemente, pues, sucedió lo que pasó y luego, ahora tenemos una crisis, como ustedes saben, de salud. Y el país, pues, no tiene esperanza de hacer el despegue económico, crecer, que es lo que todos queremos. Ese es el sentido de esta clase. El objetivo de esta clase es hablar de por qué o el por qué nosotros, como nicaragüenses, como ciudadanos, ¿verdad? Como, ¿cómo les podría decir? Viéndolos desde un punto de vista de derechos humanos, levantar la mano y decir, ¿por qué este país no crece? ¿Por qué somos uno de los países más pobres del mundo? ¿Verdad? Entonces, eso habría que verlo. Y, eh, todas esas cosas, como ustedes saben, están plasmados en los, en los trabajos que yo les he dejado. Sí, por la misma situación, hemos visto, eh, trabajos, eh, de una manera abierta en los motores de Google, en los ONG que se dedican a estas cosas, información también del gobierno, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, para que lean de ambos lados, para que ustedes, eh, tengan, se hagan sus propias imágenes, o se hagan sus propias ideas de los por qué en este país aún seguimos estancados sin crecimiento económico. Sí, como les vuelvo a repetir, como economista, pues yo estaba dándole seguimiento a este seguimiento, le estaba dando seguimiento a estas tasas de crecimiento, perdón, y pues, lamentablemente, como les vuelvo a decir, pasó lo que pasó. Bien, eh, nosotros habíamos visto, la, en la, recuerden que en la primera unidad, nosotros vimos, eh, la parte esta de, el espacio, el espacio, el ambiente, de la actividad económica. De la actividad económica. Para los que les gusta leer, esto es fascinante, porque en realidad, eh, se trata de entender la relación, la relación que existe, que existe entre, entre la producción, la producción, el espacio, el espacio para producir, para producir y los niveles tecnológicos, 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 unidos a los factores culturales de la nación. Ok. ¿Qué significa esto? Esto significa de qué? Eh, de, de, el desarrollo, el crecimiento económico de un país, su desarrollo, depende de la relación que existe en estos, en estas variables económicas. ¿Por qué? Porque hay que analizar, hay que leer, hay que investigar cuál es el nivel de producción que existe en este país. La gente cómo está aglutinada en el país. ¿Por qué en este país hay una súper concentración en el Pacífico? Luego está agregada en el centro y la costa atlántica, por el lado del este, está casi que despoblada. ¿Por qué? Hay que hacer análisis, hay que hacer análisis para, para descubrir a qué se debe ese comportamiento de la sociedad nicaragüense. A lo mejor se debe al espacio, es decir, bueno, es que aquellas tierras no son productivas. Bueno, hay que hacer un análisis. Y luego, eh, qué niveles de tecnología tenemos los nicaragüenses, ¿verdad? Si, si nosotros aquí, de pronto, si X gobierno se abriera al mundo, bueno, de hecho somos una economía abierta, para que cualquier transnacional pueda venir aquí y, y, y ocupar nuestra mano de obra, pero ¿hasta qué punto lo puede hacer? Aquí la gente no está preparada ni siquiera para ensamblar teléfonos, eh, modernos, como son los smartphones, qué sé yo, televisores, ahora son Smart TV y esas cosas, no tenemos mano de obra calificada para hacerlo. Entonces, nunca va a venir una transnacional a querer trabajar aquí, a utilizarnos como puente entre las Américas, porque ustedes saben históricamente que Nicaragua tiene un lugar privilegiado en el continente, por estar en el centro, de Centroamérica, perfectamente nuestro país puede ser utilizado como puente para moverse a América del Norte, América del Sur y, 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 y todos esos países de Europa también. Bien, el otro punto también es, ¿cuáles son nuestros factores culturales, nuestra idiosincrasia? Eh, es más fuerte nuestra cultura que nuestro deseo de desarrollarnos. ¿Qué pasa ahí? Todos esos análisis se los pedí, lo hicieran en el primer trabajo. Ustedes saben de que, ustedes saben, ¿verdad?, de que la producción tiene diferentes niveles. Tiene el nivel de, tiene el nivel de producción, luego tiene el nivel de circulación y tres tiene el nivel de distribución, distribución y consumo. Ok, ustedes las miran ahí, pueden ser palabras o pueden ser categorías económicas, pero detrás de estas palabras o de estas categorías económicas se encierra un engranaje que, si esto está desarticulado, el país no va a funcionar. Entonces, los trabajos, las investigaciones que les he dejado, es importante tocar este tipo de, 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 este tipo de engranaje que hay en estas cuatro categorías porque funcionan como mecanismos de transmisión. Es decir, no puede haber circulación si no hay producción, no puede haber distribución si no hay circulación y no puede haber consumo si no hay distribución. Y luego, este, un molino que dice que no puede haber producción si no hay demanda de consumo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este país? ¿Por qué no arrancamos? ¿Cuáles son los problemas que nosotros tenemos, venimos sopesando desde hace décadas y que no nos permite elaborar, elaborar un plan económico que nos permita hacer un despegue económico, crecer y luego desarrollarnos, ¿verdad? En lo personal, yo pienso que como nicaragüenses, nuestra sociedad es trabajadora porque a pesar de ser una economía pobre, nos veníamos moviendo, significa que sí podemos trabajar, tenemos ganas de trabajar y le echamos, le echamos ganas, como decimos los nicas, pero pues ya debido a los problemas, son factores externos que suelen suceder en cualquier sociedad, ya ves que nos hemos venido a pique de nuevo, iniciamos el año 2019 casi que negativo, nos botaron casi la tasa a 1.5 y luego pues ahora los datos de hoy en día son, como les puedo decir, aún se están conformando. El gobierno actual dice que son positivos y que vamos creciendo, pero eso habría que verlo mediante estudios, investigaciones, porque a simple inspección la cosa pues es como fácil, pero cuando ya hacemos estudios más serios y en realidad estamos viendo resultados en la sociedad, en la economía, en el crecimiento del PIB, no sólo del PIB en general, sino en el crecimiento sectorial, es que nos damos realmente cuenta qué es lo que ha pasado en la economía. Bien, luego estuvimos viendo la parte de la distribución de la población, ese otro factor, en la segunda unidad, ¿verdad? Lo vimos eso, ese es el otro factor también que incide en los niveles de producción y de crecimiento del país, ¿por qué? Porque bueno, habría que ver, es decir, si en este país hay muchos jóvenes que no están preparados o la gente en este país estudia a una edad ya avanzada, luego es poco lo que pueden aportar a la sociedad o su nivel de desarrollo y cómo está distribuida la población. ¿La mayoría de las mujeres de qué trabajan? Trabajan de empleadas, de subempleadas, de casas, de hogares o migran a otros países buscando mejores oportunidades de empleo y eso nos afecta o no nos afecta. Claro que nos afecta, porque no estamos produciendo en nuestro propio país. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de trabajo o fuentes que nos permitan crecer en nuestro propio país. Entonces, todos esos análisis se hacen en la distribución de la población. La otra parte también, que sí es importante que las mujeres se integren a las labores también que los varones realizan, porque en el pasado eso fue un estigma que se consideraba, ¿cómo les puedo decir? La mujer era ama de casa y debía hacer labores de casa. Pero hoy en día en el mundo se ha comprobado que las mujeres son tan inteligentes como los varones y son capaces de resolver problemas serios. Ya hoy en día, muchas mujeres han sido presidentes del país, han sido presidentes de asamblea, presidentes de, ¿cómo les podría decir?, de organismos, están al frente, ¿verdad? Eso es importante también. Luego, vimos los modelos de ubicación de las actividades económicas del país. Y luego, vimos la producción agropecuaria, que fue la última tarea que les dejé, que me la tienen que pasar. De hecho, les aviso que tenemos hasta el 21 para que se pongan al día con tareas. Yo sé que esta situación es difícil, no es lo mismo venir a la universidad, que a lo mejor no tienen un dispositivo muy bueno en su casa, pero bien. Yo les doy todo el tiempo que tengan para que se pongan al día con su tarea y me las manden. Luego, vimos la parte de la importancia de la producción agropecuaria en el país. En nuestro país y en todo el mundo, ¿verdad? Lo que pasa es que actualmente, con el desarrollo de la tecnología y de la industria, algunos países han migrado a este tipo de industria sin tener las condiciones correctas, ¿verdad? Entonces, la parte agropecuaria la han querido relegar. Es un grave error, pues, porque esta parte, ustedes saben que sin la parte agrícola o la parte agropecuaria, no habría comida, no habrían, qué sé yo, cosas que nos interesan. Estamos hablando aquí de Nicaragua, no, de arroz, frijoles y todo lo demás. Vegetales, ¿qué más producimos? Producimos leche, producimos maíz, granos. Y todas esas cosas son importantes para los nicaragüenses porque tenemos una cultura que tenemos que satisfacer. Entonces, esas partes son muy importantes que ustedes las estudien, las vean, las analicen y vemos, pues, que la agricultura siempre va a ser importante. No hay que emigrar ni hay que dejarla. Hay que hacer sistemas de producción paralelos que vaya con el avance de la industria y también con la parte agrícola. Bueno, como les vuelvo a repetir, es complicado tener un montón de ideas y quererlas decir en tan poco tiempo. Espero que en otro momento podamos hacer otro video para ver ya casos más específicos, pero en esta semana les voy a estar enviando la última tarea para poder conformar su nota y su nota de curso, pues luego se los vamos a estar dando. Fue un placer. Espero que esta situación de la pandemia se termine y que en algún momento, pues, nosotros podamos vernos y hacer una clase más efectiva y más dinámica. Muchas gracias.